¿Cubrir la parte que hacía falta de la parte comunitaria? Sí, ciertamente nosotros entendemos que este movimiento viene a cubrir ese espacio vacío que se ha quedado en los barrios de Higüey con personas nuevas, con personas con experiencia, con gente que le duele en los barrios y que entendemos van a hacer un trabajo a favor del pueblo, de la mano con las autoridades, pero al mismo tiempo manteniendo los principios que dieron origen al movimiento para que las cosas se puedan lograr. ¿Qué le podríamos decir a la población? Por ejemplo, hemos visto unos innumerables de expresidentes de Junta de Vecinos que ya no pertenecen a la federación. ¿Podríamos decir que podríamos tener en la día venidero otra federación similar? Mira, nosotros entendemos que este espacio que se ha creado es con la puerta abierta para que todos se puedan sumar. Todas las personas de bien que quieran el desarrollo de Higüey tienen la puerta abierta. Este es un espacio democrático, abierto, participativo, donde no queremos imposición personalista, sino que se respete la voluntad de la mayoría. Por eso, ustedes observan que de los fundadores del movimiento, la gran mayoría está aquí, rescatando lo que creamos al inicio, volviendo al origen. Todo comienza muy bonito. Usted mencionó que no es político, que no es religioso. ¿Podría llegar al final sin que se dañe? Mira, nosotros esperamos que no se dañe. Queremos que nosotros permanezcamos ajenos a las cosas que le pueden perjudicar. Esto no quiere decir que estamos violentando el derecho de elegir y ser electos. El político, lo que le estamos pidiendo es que haga política fuera de la Junta, que haga lo que hizo Luis Velo, que para ser político, en cierta manera, entró en licencia. Porque el derecho constitucional que establecen las normas no lo queremos violentar. El político, bienvenido sea, pero bienvenido al trabajo, bienvenido al desarrollo. Usted había dicho que la federación estaba compuerta por tres asociaciones y que ustedes se retiraron de la federación, o sea, que la federación estaba nati muerta. ¿Es esta una nueva federación o es esta un movimiento para hacerle competencia a la federación que según ustedes está secuestrada? Nosotros no pretendemos hacerle competencia a nadie que no sea para sacar el huella de adelante al desarrollo. Este no es un conflicto entre un grupo y otro grupo. Esto es un grupo de hombres y mujeres a los cuales no se les dio participación, no se les permitió ejercer sus derechos y se sienten huérfanos, se sienten solos. Por lo tanto, todos los dominicanos tenemos derecho en el artículo 47, 48 de la Constitución a reunirnos y asociarnos. Por lo tanto, no lo vean ustedes como una competencia, sino como un nuevo instrumento de desarrollo, de avance, de trabajo. Y habrá momentos que si aquellos que no nos dieron la oportunidad quieren unir esfuerzo para sacar adelante Higüey, las puertas están abiertas. ¿Entiende usted que la federación no ha jugado su papel, que debería de jugar? La federación perdió su esencia hace muchos años. La federación viene cometiendo errores. El último fue abrogarse un año de mandato fuera de los estatutos, sin un proceso electoral, sin una asamblea general eleccionaria, que son órganos diferentes. Los estatutos lo han hecho pedacito, por lo cual no nos dejaron otra opción. ¿A quién le habla que se considera padre del movimiento, que no fuera a permitir que se hiciera una nueva estructura donde quepamos todos? No es posible un grupo que un señor o dos señores se abroguen el derecho de decidir quién puede pertenecer y quién no. Aquí podemos pertenecer todos los higüeyanos. Bienvenidos a esta nueva organización.